Bueno, vamos a reaccionar a lo que sería Initial Memes con PlayjohnBase187 No vi este, así que vamos a ver qué anda Una banana El ruido de Half-Life Amo esos ruidos, boludo ¡Cuánto banco, boludo! ¿Cómo va a agarrar una pelota así, mal? ¿Cómo va a agarrar una pelota así, mal? Esa es para la pateada con el Le Pen No, mano ¿Qué anima era eso? Necesito un huevo Amo estos videos de cocina, boludo ¿Igual es cocina esto? ¿Fuiste vos el que tiró a la basura? ¿Monti? ¿Vos Pepa? Re obvio es que Pepa fue Amo, boludo Alto golpe, tush No, que paja las crocs ahí A buscarla igual Igual se lo merece porque tenía crocs Eh, vi un video de que alguien Hizo que su gatito Puede registrar La La huella dactilar Para que pueda desbloquearle el celular No es mala esa, eh O sea, hizo un montón de veces, viste Así, que te hace rechequear Más que nada en En Android Porque creo que tenía el Android Viste Hizo rechequear como 20 veces Para detectar la huella dactilar Y poder desbloquearle el celular Y después ¿Cómo se llama esto? Ah, esperá que no avisé Que estaba en vivo, lol No compartí la historia en vivo Que estaba ahí Y dije, che, vean la historia De cosas Pero al final No avisé nunca En Insta Ok, abre Cuando yo diga ¿Vis que un boy Decís qué? Pizza Pizza ¿Tiene una pokebola? Pizza Pizza ¿Tiene una pokebola? Todo el aceite Ay, no, mano Ey, ¿qué onda? ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué gente Quiere estar Grabando un pedo Con el micrófono Va reproduciendo Por lo tanto parlantes Ok La humanidad Va a estar a salvar El futuro chat Acá Este no lo tengo Ah, las cabras Estaba mirando Holy shit Mira Coludo What the fuck Rompé el perro Un poco de bourbon No Eso es una banda Amiga Pará Tres onzas Uh El pedo máximo Que te agarrás Ah, toda la mierda Tara, regarro No, no No, no, no No, no Me espera A ver Está el perrito ahí Rearengaba el perro Medio saltito Ay, se le hizo re Es un mono Posta Le puso un ticket En la entrada Alce Suelto, ¿no? En alce Tuki Tuki Que pasa Esperaba que huele Lol Uy, no Ay, no F Los gimnasios En Chicago Son diferentes ¿Qué carajos? No es siempre Hace juicio De quien sacó El piso Al chabón Lo trataba en el celular Le chupaba huevo Cuando va a levantar La barra Está listo Qué buen corte Que le metieron Gatito Si esta pierna Tengo un gatito Así Chiquitito Ahí En la capuchita Si son re percha La cara Del gato Moncas Se asustó No What the fuck Estás jugando Mario Kart ¿Qué programa es este? Por favor No Tan cerca Y tan lejos A la vez No Se ve el mismo Inception El origen Mixa ¿Qué es esto? Arque ¿Qué pasa de lado? Ah Se quería dar la mano Que pepegas Ay no Que bobi No entiendo El contexto De por qué Está llorando Ella ¿Qué llora? ¿No se la pone así? No entiendo Ah Ahí te abro Vení para acá ¿Por qué la CMR Así? No Todo saturado F F F Creo que van a ser puros fails Ya Ah Lo que me dolió a mi Ah La patita No No Togo Que tipo ¿Qué ves? ¿Cómo? El mono de circo Pobre mono Ah no me río más Eso que es adentro de un Colectivo ¿Por qué se mueve tanto solo? El jabón Ah Listo Ahí está el verón Tu buen asiento Eso camina Bueno Ahí te abro Papá Bueno Voy a abrirle a Pen Pen Un chiquitito Me van cagó un ratito Que anda crazy ¿Cómo está? ¿Todo bien capo? Ayer nos vemos Una tanda ahí De videitos De YouTube Le voy a meter al Este juego Al Deathloop Ok Ahora